Me cierra la puerta por toda madre, si lo tengo utilizando. Ah, si pueden ser, ¿podrán? Toma para la página. Ya. Rodri, ya. ¿Ya estás en vivo? ¿Ya? Avísanos. Este micrófono yo creo que lo vamos a estar pasando. Ay, perdón, perdón, perdón. Aquí en medio. Saludos, chicos. Una hola. Se las dice la tarde con siete minutos en la cabina de Super 101.1. Soy Mariela Patrón y bueno, ya tenemos algunas semanas, varias semanas, invitándolos a una puesta en escena fantástica que se llama El matrimonio perjudica seriamente a la salud. Bueno, ya hemos estado platicando ya cuando tuvimos la oportunidad de platicar con Gabriel Varela. Estuvimos platicando también con Idati Cantoral. Y bueno, ahora ya los tengo en vivo y en directo aquí. Yo soy muy feliz por esto. Sergio Sendel, Mayuri de Sousa, están aquí. Bienvenidos a la cabina de Super, muchachos. Hola. Gracias, hola a todos. Hola, Ensenada. Saludos a todos, Ensenada. Sergio Sendel, no me ha tocado platicar contigo. Me da mucho gusto tenerte aquí. Igual, igual, estoy muy feliz. ¿Cómo te sientes tus impresiones de esta puesta en escena que están estrenando aquí en Ensenada? ¿Cómo me siento de estar en Ensenada o cómo me siento de estar en la obra? En las dos. Ah, maravilloso, como nunca en mi vida. Muy contento, ¿no? No, la verdad, muy bien. Muy contento de estar aquí en Baja California y esperamos que, bueno, vayan al teatro. Va a tener funciones de 7 y 9.30 en el teatro de la ciudad. Con una obra bastante entretenida que va a hablar sobre muchos temas, muchas cosas del matrimonio, de lo que se debe de hacer y de lo que no se debe de hacer. Aquí la experta del tema es Itatita. Se la pasamos a Itatita. Por cierto, quien vaya hoy al teatro, si aquí está buscando una mujer, ¿cómo es? Bueno, tiene que tener 35 primaveras máximo, después hasta tener un chilpayate, y obviamente que esté guapetona, ¿no? Para que pueda entrar. Por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo es el casting? ¿A dónde tienen que mandar las fotos? Se tienen que formar hoy afuera del teatro y tienen que ver la obra, las dos funciones, y pues ya ahí él empezará a hacer el casting. Pero sin fotos, sin fotos, no lleven fotos. ¿En vivo? Sí, sí. En vez de fotos lleven mi falda. Ándale. Ahí está, va a salir hasta casado Sergio Sendel. Ay, Itatita. De nada más y nada menos que de aquí, ¿eh? De nada. Imagínate. Te va a preparar unos tacos. Mucha mujer muy, muy, muy guapa aquí, ¿eh? Pues ya las he visto. Y dicen que es fogosa. Ya las he visto, pero no de cerca, no de cerca. Pues con tanto fósforo, ¿verdad? Que viene del mar. No sé. Hacemos emoción. Hace calambra. Sí. Y Itatita, ya hemos platicado contigo. Bueno, este, en un Foner invitando a toda la gente a esta, a esta maravillosa obra. Cuéntame un poquito de esto. Ay, mira, yo estoy muy contenta. Mi historia me gusta mucho. Creo que está muy bien actuada, muy bien dirigida, muy bien hecha por todos mis compañeros. Y creo que ha sido un gran logro, un éxito. Ayer estuvimos muy bien en Tijuana. La gente se divirtió mucho. Era nuestro estreno. Para mí es muy raro estrenar fuera de la Ciudad de México. Y nos vinimos muy contentos porque salieron las funciones muy lindas. A la gente le encantó. De verdad no paraban de reír. Y bueno, es una obra que, digo, que está adaptada porque se puso hace, ¿cuántos? ¿10 años? Con 15 años con Ofelia Medina y Alejandro Camacho. Y tuvo muchísimo éxito. Y ahora se metió, pues esto de las redes sociales, que es real. Bueno, habla obviamente de las infidelidades entre la pareja. Y entre los amigos. Y entre los amigos, ¿no? De la fidelidad en general. Y bueno, y tocan el tema, por ejemplo, mayoría hace una bloguera, ¿no? Que hace 11 años que se montó y no había esto. Y sí es cierto, ahora es sexo. Y está al alcance de cualquiera, ¿no? En todo lo que... Ahora en las aplicaciones, en las redes sociales, y que de hecho hay páginas donde los hombres y las mujeres dicen, este, no te soy infiel porque tengo sexo cibernético. Y ya es como una excusa para el matrimonio. No, de verdad, hoy en día hay una página que gana muchísimo dinero que es solamente para hombres casados. Ay, si se las voy a pasar, te pregunten. ¡En serio! No, pero está buenísima. Te lo juro. Y tú pagas. Y este... ¿Y por qué tienen casados o casadas? Porque te sientes menos culpable. Y así está el mundo, ¿no? Cuando realmente hay infidelidad, pues es una infidelidad absoluta, ¿no? De la mente, del alma, no nada más es del contacto físico. Y bueno, todas estas cosas, en vez de haber beneficiado al matrimonio, realmente lo ha afectado. Entonces, cada vez menos la gente se quiere casar. De hecho, los jóvenes ya no quieren comprometerse. Y los que están casados o los que estamos casados o los que ya no estamos casados, nos cuesta muchísimo trabajo no comprometerte con este vínculo. Y realmente, todos los avances de la tecnología no han ayudado. Puede también... ¿Perjudica? Perjudica al matrimonio. Entonces, realmente, la obra trata de, como todas las cosas que perjudican tu salud, que eso quiere decir, pues que perjudica tu matrimonio. Entonces, me parece una obra muy interesante. Me parece un tema real. Me parece que hoy en día todos estamos viviendo eso, ¿no? Las crisis matrimoniales y la falta de compromiso y el divorcio exprés. De comunicación también. Por el tema también de las redes sociales. Nos ha hecho como estar más alejados de los que tenemos cerca y cerca de los que estamos lejos. Dicen eso. Y otra cosa muy importante de estos personajes es que tienen miedo a quedarse solos. Y por eso toleran y aguantan la infidelidad del amigo, de la esposa. En mi caso, el personaje es Julia y ella es la amante de Manuel. Y ella tiene terror, yo creo que a no conseguir un hombre que se comprometa realmente. Y ella jura que este hombre se está comprometiendo con ella porque ha sido lo más estable que ella ha tenido. Entonces, por eso dice, bueno, me voy a buscar un hombre mayor. ¡Ay! ¿Qué me va a dar esa risa? Todavía bien, todavía bien. La entrevista iba bien. ¿Qué me va a dar la experiencia? Estaba fluyendo, estaba fluyendo, ya de noche, corta la topón. Un gusto, ensenada. Un placer, ensenada. Iba a estar en la obra. Pero fue un placer, Mario, y nos vemos ahí nos vemos ahí. No, ya quisiera muchos hombres que pueda estar así. No me dije nada. ¡Oye! ¡El rebueno es guapísimo! ¡Eso es para que digan que no te echamos piropos! ¡Mi viejito lindo! ¡El cuchi! ¡El cuchi! No, realmente está súper divertida, porque en este caso, hasta la segunda moza es la esposa y se diría la amante, las dos no son malas, o sea, las dos tienen sus verdades. ¿Pero son amigas? No, para nada, que eso es lo bueno, porque tú siempre dices, no, es la amante de mi esposo, ¿no? La perra esa, porque además siempre culpamos a las mujeres y nunca los... La esposa que no lo deja, que lo mortifica todo el tiempo, este idiota. Y la otra perra se le metió por los ojos, pero no resulta que fue él, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que hay una noticia de muerte. Entonces te cuestionas, imagínate que tú estés con tu esposo o con tu esposo, y que le seas infiel y que ya estás a punto de divorciarte de él, de ya confesárselo, porque llevas cuatro años con otra relación que te trae muy prendido, después de 18 años que te dio un segundo aire, y de pronto te dicen que tiene 20 días de vida porque tiene un tumor en el cerebro. Entonces, pues te sientes súper arrepentido, ¿no? Y de eso trata la obra, así empieza la obra. O sea, que es un poco, este... Tiene toques de comicidad, pero no es cómica. Es una trágica comedia. Es totalmente una comedia, porque en ningún momento lloras, o sea, en ningún momento tienes una capacidad así, para nada. Está muy bien escrita porque este tema, que es un tema muy denso, podríamos decir, ¿no? Es un tema que nos ataña a todos socialmente, como la institución del matrimonio. Bueno, los infieles a mí no. Está totalmente en comedia. Es como si fuera un sitcom. Haz de cuenta que estás viendo Friends o haz de cuenta que estás viendo... Ese es el tono. Entonces, sí te ríes toda la obra. Es que hasta cuando lloramos es chistoso. ¿Por qué deciden estrenarla aquí en Baja California? Con los mariscos. ¡Ah! Por la langosta. Me dicen que son más afrodisiacos. Porque el mejor amigo del marido es de aquí de Ensenada. Que además... Es Carlitos. También es el amante del esposo de su mejor amigo. ¿Se pueden imaginar este reto? Ándale. Él como si come tacos de langosta con frijoles. No, hombre. Sí aguanta. Unas palabras. Él sí se sacrifica. Unas palabras, Carlitos. Carlitos, por favor, unas palabras. Carlitos. ¿Qué onda, mi niña? ¿Qué onda? Bienvenida a la cabina. Pues aquí estoy contigo nuevamente. Ya tú y yo somos viejos camaradas. Sí, sí. Además el que vaya se va a poder tomar una foto con Mallory de Sosa en traje de baño, unas papasitas y una hamburguesa. Compra tu boleto y ya. ¿Pero dónde quiere comprar su boleto? Porque usted ya escuchó, ya vio el reparto. Ya están aquí. No hay alternantes. Y vienen con todo. No hay falsedades. Y Taty Cantoral, Sergio Sender y Marjorie de Sousa y su servidor. Lo esperamos en el Teatro de la Ciudad. Tenemos dos funciones a las 7 y a las 9.30. No tiene los boletos todavía. En este momento agarra usted el teléfono y marca ya. 1-7-7-0-3-9-2 al Teatro de la Ciudad. Váyase. Apúntele el teléfono. 1-7-7-0-3-9-2. Apúrese para que todavía agarre el lugar Teatro de la Ciudad. O si ya se quiere lanzar, ya por su boleto asegurado, Viajes Quinesia. El teléfono de Viajes Quinesia. 1-5-2-18-5-2. Se lo apunto nuevamente. 1-5-2-18-5-2. Y Taty Cantoral, Sergio Sender, Marjorie de Sousa. En vivo, el matrimonio perjudica seriamente la salud. La comedia atrevida, diferente, divertida, que lo va a hacer reflexionar, que se va a morir de la risa. Ándele, señora, agarre al gordo. ¡Mueva esas carnes, mi reina! ¡Láncese a Viajes Quinesia por su boleto! Y luego se toma la foto con sus actores favoritos. Al Teatro de la Ciudad los esperamos hoy en el Senado. El matrimonio perjudica seriamente la salud. Dos horas de risa o la devolución de su mal humor. Así que, de volada, agarre en este momento. Le va de nuevo el teléfono del Teatro de la Ciudad. El 1-7-7-0-3-9-2. Teatro de la Ciudad. Dos funciones, 7-9-30. El matrimonio perjudica seriamente la salud. Que no encontró boleto en el teatro. Ya está usted en la puerta de Viajes Quinesia. Está llamando desde el celular. Lo marca ahora. 1-5-2-18-5-2. Lo vuelvo a marcar. 1-5-2-18-5-2. Yo quiero una foto con Sergio. ¿Con Sergio? ¿Quieres? ¡Ay, claro! A él le encanta tomar su foto. Y queremos unos tacos de langosta. Mira, les voy a cantar... No, te quiero decir tacos. Les voy a cantar esta canción que acabo de sacar en mi disco. Ah, no es lo de mi disco. Ah, a ver. Animal rastro. Era de la ola de teatro, ¿verdad? Lo que venimos a promocionar. Este... Sí te quiero... Les quiero comentar a toda tu audiencia que realmente venir de gira es un esfuerzo titánico y que la persona que acaba de querer este... La persona que acaba de hablar, que es Gabriel Varela, es el productor. Y cuando nosotros empezamos a ensayar esta obra, pues todos teníamos muchísimas cosas que hacer, mucho trabajo. La agenda apretada. Sí. Y eran horas, horas exhaustivas, ¿no? De ensayos y ensayos. Paciencia. Y de paciencia. Y de memorización. Y de pronto sacar una obra de la Ciudad de México, ¿no? El teatro yo creo que es cultura, obviamente, y el teatro pues te acerca siempre a tus sentimientos. Si no es lo mismo ver una telenovela o ver una película que ver actuar que en vivo. Claro. Yo como actriz a mí me gusta hacer teatro porque el en vivo no lo cambio por nada, porque estás con el público ahí. Es una interacción muy padre, ¿no? Sí, es impresionante. Entonces, como público, a mí me encanta ver a los actores que me gustan o ir a ver una obra de teatro porque los estoy viendo ahí en persona. Entonces, traer... ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a la Ciudad de México, ¿no? Si tengo que... Bueno, ya todo eso se hace un rollo y hay gente que realmente nunca ha acudido al teatro. Entonces, estas propuestas de este productor como Gabriel Varela, que no nada más hace el teatro para la Ciudad de México sino se arriesga porque si tú lo piensas, pues obviamente te cuesta mucho más dinero. Pues si tú estás en la Ciudad de México, tú estrenas en la Ciudad de México y ya conoces tu negocio, a decirles a todos vamos a pagar boletos, vamos a pagar hotel, vamos a pagar muchísimos gastos, pero quiero ir a Ensenada y quiero estrenar en Tijuana. Entonces, tú también, en Ensenada, tú como artista tienes la posibilidad de hacer teatro con Ensenada y Ensenada contigo. Y realmente, sí, el teatro cuesta muchísimo trabajo de hacer porque es una... Esta es una producción independiente, vamos, de Gabriel Varela, donde uno apuesta su dinero y su esfuerzo para traer el teatro, pues, fuera de la Ciudad de México. Pero sabemos que... Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta noche que son dos porciones en Ensenada y que sea realmente maravilloso tanto para nosotros como para el público que vaya a verlos. Nosotros ya sabemos, Gabriel es consentidazo de aquí de Ensenada y pues el público sabe que siempre nos trae obras de muchísima calidad y, por supuesto, consentiendo al público también. ¿Vamos a tener algún regalo? ¡Claro! ¡Sergio va a bailar! ¡Sí! Y la maldita lisiada también va a salir. Y por ahí viene Kendra Ferretiano, ¿verdad? ¿No? ¿Qué crees? ¡Mabulosa! ¿Qué crees? Señora, hable ahorita aquí en la cabina de radio. Tenemos diez pases dobles y, reina, apúrele, marcante el teléfono. Al uno setenta y ocho treinta y siete treinta, el uno setenta y ocho treinta y siete treinta. Es el teléfono de la cabina de super... ¿En serio? Bueno, tal vez tenemos pases dobles, ¿cómo te llamas? ¡José Ramón Guerrero! ¿De dónde nos hablas? ¿Cómo? ¡Dense nada! ¿De qué calle? ¿Qué comiste? ¿Pero qué comiste? ¿Ya comiste? Ay, ¿dónde, eh? Yo no he comido. ¿Tacos de pescado? Oye, ¿te vas a llevar un boleto del patrimonio perjudica seriamente la salud doble? ¿Y qué? ¿Y qué no? Llamé por la... Bueno, que habló, ¿qué por qué quiere la canción? No, que eres verdadero. Ándale, José Ramón. Mira, te voy a pasar. ¿Cómo? Ay, siempre estuve enamorado de ti. Te ganaste, te ganaste, te ganaste. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Van a ser dos funciones. Así que ya lo sabes. Te mandamos un beso. Muy contentos de tenerlos aquí. Estamos felices de poder contar con su presencia, de sus actuaciones, disfrutarlos, por supuesto. En el matrimonio perjudica seriamente a la salud. Y, pues, bueno, ahí está la invitación ya hecha. Dos funciones. En el Teatro de la Ciudad, ya lo sabes. ¡Siete y nueve y media! El teléfono del teatro es el 1-770-392 y en Viajes Quinesia, 1-5-2-18-5-2. Si el matrimonio perjudica seriamente la salud y está anticatoral. Sergio Sender, Marjorie de Sousa, Gabriel Varela, Teatro de la Ciudad, 7-9-30. Hoy es el único día. ¡No se la pierdan! ¡No se la pierdan! Ya lo sabemos. Un corte comercial. Estamos transmitiendo a través de Súper 7-1-1. ¡Adiós, encenada! Gracias, María. ¡Gracias a ustedes! ¡Regálame una fotito, por favor! ¡Claro! 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 ¡Claro!